...del país, la paralización o no comienzo de clases en nuestra querida Argentina. Y para darles alguna referencia de qué acatamiento tuvo en el día de ayer, esto, esa vicario la tenemos en línea, le decimos muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Rector, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, sí, queremos una palabra autorizada de cómo abarcó, qué eco tuvo en nuestro distrito, fundamentalmente, este paro. Bueno, a nivel nacional sabemos que ha sido alto el acatamiento. En lo que respecta a Pehuajó, puedo decir que la rama inicial prácticamente fue total, ya bajó el porcentaje de acatamiento en la rama primaria, y las escuelas secundarias aún no han empezado el ciclo lectivo. Esto es lo mismo que se ha dado en toda la provincia. Ha habido un alto acatamiento en las grandes ciudades y se ha bajado un poco en el interior del país. Sí, un caso como estaba, perdona, que estaba leyendo la información en la ciudad de Nueva de Corio, o en el distrito, donde hubo un 60% que directamente le dio la espalda al paro. Sí, acá también, pero se ha tomado como la rama secundaria, que es lo que ha hecho bajar el porcentaje. Acá podemos hablar de un 50-55%. También fue en la localidad de Monescazón, en Guanaco se trabajó. Bueno, la respuesta de muchos de ustedes es por ser un paro nacional, y bueno, esto se ha creado tal conflicto que se ha mal interpretado. Bueno, FEP, dentro de la DAT, y los docentes argentinos confederados a nivel nacional, ya habían dispuesto el paro para ayer lunes y hoy martes 7. Elsa, aquí va a dialogar con vos, Pedro Mazola también, que va a terciar en esta charlita. Sí, cómo no. ¿Qué tal Elsa, cómo le va? Buen día, Pedro Mazola. Sí, buen día, ¿cómo estás? Bien, me pregunto, mientras usted va contando el tema de los números, si este cambio en los porcentajes tiene que ver con algún tipo de convencimiento por parte de los docentes, o usted piensa que pueden tener que ver las listas estas negras que han hecho circular, dónde, tendrían que justamente registrar a todos los que... No, no, no. Lo quiero aclarar públicamente, porque incluso ayer, ante una presentación que hizo FEP, se faltó a favor. Acá hay que destacarlo, que desde la jefatura distrital, como ocurre en todo paro, lo que pidieron solamente fue un porcentaje. Acá en Pehuajó no hubo problema, pero en algunos lados de la provincia, por eso llevó a la presentación que hizo FEP, es decir, una medida cautelar que apoyó la postura de FEP, de que es imposible que además el día viernes estén confeccionando los posibles nombres y apellidos de quienes iban a ser paro cuando del viernes al lunes puede haber una campaña, que pidan un porcentaje a partir del lunes 6 a las 8 de la mañana, es lo que se hace siempre, que los directores ya saben, o de jefatura distrital llaman, o los directores avisan, pero acá no tuvimos nosotros ese problema. Elsa, me pregunto esto, me pregunto esto, es una pregunta nada más. ¿Puede afectar a los docentes el hecho de que con anticipación se corra la bolilla, de que va a circular una lista? No, 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 eso no. Lo que fue una posición fue la amenaza de los descuentos, que es una realidad. Vos sabés que los salarios son muy bajos, estamos hablando en general del maestro. Aún con dos cargos, eso a veces sostén de familia, continuamente desde que se anunció el paro se está hablando de los descuentos, y quienes lo han planteado, más que nada, porque muchos docentes ni se enteraron que andaban en otros distritos esas listas, así que esa no fue la razón, y algunos se pusieron de acuerdo en alguna escuela, lo mismo ha sucedido, mira, en todo el país se ha dado, porque justamente la soñada de mi hermano, que está en la provincia de La Pampa, también lo que ha pasado acá, a lo mejor una escuela, un turno trabajaba, el otro no. Por eso te hablo que en general ha sido disparo, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires, y ya refiriéndonos a Pehuajó, lo que pesó fue la amenaza del descuento. Bueno, ahora a través de la justicia parece que hay una orden sobre la provincia de devolver, ¿no?, lo descontado. Sí, eso están hablando de un gremio que pidió los dos paros de... Pero vos sabés cómo es la justicia y la justicia argentina, después esto se sigue apelando, llega a la Cámara, pero te puedo decir porque lo que nos han planteado algunos afiliados, te digo, en muchos casos en este momento con la situación económica, que a esos tienen familia y no quieren arriesgarse. Por esa razón hay escuelas, hay docentes que han trabajado, que incluso algo insólito hasta por las redes y por las radios han estado publicitando qué grados tenían clase, un desorden que no fue querido, y que se responsabiliza a las autoridades provinciales, porque desde el año pasado se estaba pidiendo la apertura, es decir, hacer un monitoreo, porque con la paritaria de 2016 se había acordado monitorear el avance de la inflación. Ahí ya hubo una pérdida en el año 2016. Recién convocaron el 6 de febrero, y con la gran sorpresa que lo que ofrecían era el 18% a pagar en cuatro tramos, el último es por octubre, que fue rechazado. En la segunda convocatoria, como los 13 días, que fue un día jueves, también, ahí cuando se enteraron de que estaba previsto este paro nacional pidiendo que se abra la paritaria nacional, bueno, se cortó todo diálogo. Ahora, en este momento, por lo que uno ha escuchado, aparentemente estarían convocando mañana, pero el Congreso de Fer, que funcionó el día viernes en La Plata, ya dejó aprobada otras medidas de fuerza, y bueno, algo que no hablamos, que la conciliación obligatoria fue rechazada, incluso estando el viernes en el Congreso salieron los congresales, porque habían ido dos personas del Ministerio de Trabajo a notificar de la conciliación obligatoria. Pero como era una medida nacional, por eso no se acató. En este momento, lo último que pude decirte oficialmente, no porque no he abierto el correo todavía, que estarían llamando para mañana. Lo que sí hoy, y te puedo confirmar, que creo que a última hora de la tarde, los seis gremios incluidos en esta oportunidad dentro del Frente Gremial, Udogua, que siempre iba por afuera, se reúnen a ver cómo continúa esta situación. Bueno, Elsa, una buena noticia entonces. Puede ser que haya voluntad por parte del Gobierno de la provincia de algún acuerdo si están convocando, ¿no? Sí, porque este enfrentamiento no lleva a nada y son los únicos responsables, porque hay que retrotraerse al 2016. Ellos consideraron que lo que se había firmado cubría lo de la inflación, y sabemos que no es así, porque estamos hablando de los salarios docentes, que son los salarios más bajos. A lo mejor hubo otros gremios que han arreglado, pero son sueldo entonces. Un 18%, sin considerar el retraso del año pasado, ha llevado a esta situación y después con este enfrentamiento, y entendemos que son los alumnos que se perjudican, que no han tenido clase, pero acá hay un solo responsable que es el Gobierno provincial. Bueno, muchísimas gracias, Elsa. No sé, Babi, si quiere hacer alguna pregunta. No, agradecerte la participación y clarificar este tema tanto, que tanto nos preocupa a todos. A todos. Sí, sí, esto es tremendo. No era querido esto que se llegara a esta situación, pero vuelvo a insistir, el año pasado no respondieron. La respuesta al pedido a partir de agosto de 2016, la primera reunión fue el 6 de febrero. Así que, bueno, tiene que resolverlo las autoridades. Creemos que esto tiene que solucionarse, porque realmente, ¿de qué otra forma el docente? El docente o va a dar clase o se queda en la casa. Sí, no hay el resultado. Muy distinto, no hay otra, porque a veces hay que otra cosa. No, o se va a dar clase o se hace el paro, porque ya de otros diálogos y de llamados, además, no solo dentro de las comisiones salariales, todas las otras comisiones, las reuniones de cogestión, lo que hace a salud, a las condiciones dignas de trabajo, no funcionó ninguna comisión desde el año pasado. El primer llamado fue el 6 de febrero. Por eso te vuelvo a reiterar, las responsabilidades son de las autoridades. Te agradecemos muchísimo la participación. Gracias a ustedes, gracias por haber llamado. Bien. Buenos días. Buenos días. El sabicario de la mañana, con este tema tan preocupante.